Hola a todos, soy yo otra vez, Yana cada día más mexicana, estamos en el rinconcito de ¡Viva México! donde hablamos de diferentes cosas de México y por mi playera me imagino que ya saben de qué voy a platicar. No se asusten, no voy a hablar de cosas técnicas de fútbol porque pues no soy una experta, pero sí va a haber algo que tiene que ver con el fútbol. Le mando un gran saludo y abrazo a todos nuestros suscriptores y las personas que nos están viendo y también a nuevas visitas pues que están invitados igual a suscribirse al canal para que de una manera gratuita se van a informar siempre cuando vamos a subir nuevos videos y también los invito abajo en comentarios que nos comenten algo porque luego se desarrollan algunas pláticas bien padres. ¿Qué tengo yo que ver con fútbol? ¡Sí tengo! Pues en 2010 cuando nos casamos Diego y yo fuimos a un viaje de luna de miel a Costa Rica y regresando del viaje platicamos y dijo Diego es que me gustaría ir al mundial en Brasil y no nos pareció una idea imposible pues porque faltaron todavía cuatro años, estuvimos solos, pero luego nació un gastito hermoso, nació Lisa y pues ya gastamos dinero en otras cosas y ya teníamos que olvidar la idea. Así lo pensamos. Hasta que un día fuimos a Soriana, fue un martes porque estaba fruta y verdura en descuento y pues aprovechamos esos descuentos, hicimos nuestras compras pues normales y ya llegamos a la caja, pagamos y a la hora de pagar nos entregó una señorita en la caja tres boletitos así de este tamaño y se los quedó viendo Diego y dice, oiga señorita ¿qué es eso? Dijo, ah son raspaditos. ¿Y para qué? Dijo, ah es que ya saben, ahorita que es así medio aburrido, dijo a la señorita es que ahorita que va a haber mundial y pues tenemos raspaditos, ¿no? Y puede ganar uno, no sé, una playera, una pantalla, no sé, hasta viajes a Brasil. Dijimos, ah bueno gracias. Y los raspó, los raspó Diego y pues dos fueron vacíos y uno dijo que pues que le toca otro, otro raspadito. Ya lo cambió, ¿no? Para el nuevo raspadito. Yo dije, vámonos rápido, es que teníamos que ir por Lisa a la guardería y teníamos que apurarnos con el taxi porque si no nos hubieran cobrado otra hora. Ya, nos fuimos de volada y que en taxi Diego me dice, es que ¿qué crees? Ganamos el viaje a Brasil. Dije, ah sí, claro. Dijo, no, en serio. Dije, ah sí, claro. O sea, no se lo creía, ¿no? Ya fuimos por Lisa y todo, llegamos a la casa y dice Diego, voy a Soriana. ¿A qué vas? Pues es que ganamos el viaje. Dije, no, o sea, eso no pasa a mí, eso pasa a otras personas. No, sí, sí ganamos el viaje, o sea, voy allá. Ya se fue allá y pues se fue a la atención de clientes, mostró su raspadito. Te voy a pedir, Diego, si tú podrías por favor explicar cómo fue, por qué yo no estaba presente. Pues simplemente yo llegué y me parece que había una subgerente y llegué con el boleto para decir, quiero verificar que me gané el viaje al Brasil, me aparece que sí me lo gané. Y un chavo manda llamar a la subgerente y la subgerente me dice, este, no, no ganó el viaje. Digo, ¿por qué no? Ah, porque tienen que estar en la misma hilera. Las dos, tres figuras de fútbol tienen que estar en la misma hilera. Y yo, afortunadamente, le dije, ok, no hay problema, pero me puede mostrar en el librito donde dice que tienen que estar en la misma hilera. Mandó a este chavo a buscar de manera grosera y agresiva. Búscale en el librito, enséñame dónde está. Para no hacer el cuento largo, yo te dije, ven, por favor, con una cámara para sacar una foto al boleto de ganador, el raspadito, porque no me quieren dar, ¿no?, mi premio. En fin, buscó a este joven, no encontró nada, me dijo él una disculpa, no sé por qué está comentando esto a la subgerente, porque efectivamente ganaste el premio. Y que nunca le des a nadie este boleto, ¿no? Así es, él le sacó una foto al boleto por cualquier cosa y efectivamente habíamos ganado. ¿Qué más era? Ay, no, no, no me lo creía. No lo podíamos creer. No, porque es un premio enorme, en total tenía valor de 380 mil pesos y obviamente pues fue una enorme tentación y qué tal, Diego, si vendemos los boletos, porque no estábamos en la situación florecente, ¿no?, floreciendo económicamente y lo pensamos un poquito, pero luego dije, ¿sabes qué?, pero nunca jamás iríamos a un viaje así, ¿no? Así es. Entonces, nos vamos. Y sí, a mí me costó muchísimo trabajo la idea de irnos porque no pudimos llevar a Lisa. Lisa tenía 3 años y se tenía que quedar con mi cuñada por creo que 5 días, ¿no? Ay, pero fue algo de veras, como que increíble, no sé, de como de sueños porque nos tocó un viaje de lujo, o sea, no un viaje cualquiera y para eso, para siempre voy a estar súper agradecida a Soriano porque sí es real, si dicen que hay premios, sí los hay y había 50 ganadores y para empezar se juntaron una vez en las oficinas centrales principales en Monterrey y allá les tocó un sorteo, ¿no?, porque se fueron en tres fechas y a nosotros nos tocó la mejor porque nos tocó el partido de México contra Brasil, increíble. Sí, entonces ya, luego ya fuimos al viaje y fuimos con un vuelo charter, ¿no?, se llama y pues nos llevaron, llegamos a Fortaleza y fuimos a un crucero que se llama MSC Divina y pues es un crucero lujoso, yo nunca jamás estaba en un crucero antes, tenía todo que se pueden imaginar, o sea, restaurantes de lujo, no sé, Diego, hay... Albercas, jacuzzis, muchísimos buffets, muchísimas barras de buffets, de hecho el presidente Calderón estuvo ahí, ¿qué, dos semanas antes? Creo, sí. En ese crucero. En el mismo crucero, o sea, las personas de Televisa, los reporteros, o sea, la gente famosa... Había muchos famosos, estaba hoy el compañero del burro Barrangi, que se me está yendo el nombre en este momento, que me comenten, estaba Facundo, estaba Moderato, que nos tocó verlos dando conciertos ahí, Sergio Sarmiento también estaba ahí, mucha gente famosa. O sea, y no es para presumir, pero es algo que no te lo puedes creer que te toca vivir esto, y pues una de las cosas fue que te pudiste meter al chacuzzi para los partidos que no tenía uno boletos y estaban pantallotas enormes para poder ver, ¿no?, los partidos. Y a nosotros nos tocó ver el partido México-Brasil. ¿Se ve? No, acércate más el boleto. Uy, hazlo más para atrás, perdón. Más para atrás. Vamos a enfocarlo a ver si se ve. Permíteme el boleto, Yana. ¿Te permito el boleto? Sí, para que se pueda ver. A ver si me alcanza a ver aquí. Ahí dice México-Brasil-México y la fecha. Sí. Sí, ya se vio. Y fue un partido increíble porque, pues, cuando estás, ya lo puedes ver en vivo, van a saber los hombres, ¿no?, ustedes que si les gusta ir a los estadios a ver los partidos, que es muy diferente, ¿no? En la tele ves nada más el partido, el punto, ¿no? No, no, no. Toda la musiquita que tenían, la de, que estaban cantando, la de Cielito Lindo, de, en este entonces cantaron la Uribe Peralta. ¿Te acuerdas? Sí. Uribe Peralta. Sí. Que te gustaba mucho a ti ese cantico. Y algo cantaron más de que, de que se siente brasilero, no sé. Ay, alguien se lo sabe de que si, de que están en la casa y si los ganan los, los invitados. Eso fue el mensaje, pero, no sé, tenían cosas así. Y por la suerte los, ¿cómo se dice? Los, los fans de los dos países, o sea, no fueron violentes. Simplemente estaban, no sé, cantando unos, una, una parte, luego contestaron otros, ¿no? Y el famoso cántico, perdón que te interrumpa, el famoso, eh, no, el que le cantan al portero. Sí. Pues sí, se escuchó muy fuerte. Sí. Hay muchos que están en contra, muchos que están a favor de ese grito tradicional. Pero bueno, se escuchó en todo el estadio, ¿no? Pero, ajá, pero eso ya en el estadio, ¿no? Y antes estaban, pues, cantando diferentes cosas que estaban practicando, ¿no? Y los que no sabíamos en este momento aprendíamos y yo, yo grité con todo. Y, pues, yo me fui al partido con el, con la ropa de Adelita y me gustó porque mexicanos, pues, se vestieron en, en, en la ropa típica o se maquillaron, ¿no? Muchos vestidos de, del Chavo del Ocho y personajes del Chavo del Ocho. Ah, sí, es que nos regalaron en este cruzado, nos regalaron una playera de Chapulín, Colorado, ¿te acuerdas? Así es. Sí. Y también tenían, pues, la, la bandera, ¿no? Y, pues, fue algo, no sé, fue un, no sé si ya vieron el video que publicamos aquí de mis mexicanos patriotas. Algo, algo, algo de veras, pues, que no se puede comparar con nada que, de emoción, de qué tan mexicanos se sintieron allá, cómo, cómo estuvimos todos uno. De veras, un momento, un momento muy, muy, muy bonito. Y, además, pues, nos tocó una buena, un buen partido, ¿no? Creo que fue un empate y, pues, que hizo un excelente trabajo el, ¿cómo se dice en español? El portero. Ajá. Memo Ochoa. Exacto. Ay, no sé palabras, tú, ayúdame, por favor, en español. Las atajadas increíbles que hizo. Y, bueno, también me gustaría mencionar la comida deliciosa que, 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 que tuvimos en el crucero, ¿no? Sí. Y también una cosa lamentable que ocurrió, si te acuerdas, y lo, y lo compartimos, ¿no? En el crucero, ¿te acuerdas? No sé a qué te refieres tú, compártale. Bueno, estábamos, estábamos a punto de comer, era, no sé, las cuatro de la tarde, no sé, tres de la tarde, ya nos habíamos servido y, de repente, se oyen las sirenas o alarmas, no sé, y se frena el, el, el crucero y se empezó a aladear, se fue de lado y los platos estaban, estaban a punto de caer, los tuvimos que agarrar. En ese momento anunciaron que teníamos que juntarnos en cierta área todos y, bueno, nos fuimos para allá y nos dijeron que alguien se había, ya sea, lanzado o caído al agua. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Y, bueno, esto estuvo en todas las noticias aquí en México, que lamentablemente esta persona falleció, un joven. Y nunca la encontraron. Que nunca la encontraron, que dicen que él quería, pues, llamar la atención, ¿no? Que le dijo a algunas personas, pues, me voy a lanzar y me van a rescatar y, pues, me van a ver todo, ¿no? Va a aparecer en las noticias, sí. Así es. Sí, fue algo lamentable. Y por lo mismo, pues, un día después no fuimos al concierto completo de moderato. No, fue ese mismo día. ¿El mismo? Ese mismo día en la noche, no queríamos salir, andábamos de, pues, de un humor muy bajo. Pues, yo me sentía mal. Todos, todos sentían mal. Y era el concierto de moderato, salimos, nos echamos unas copas y escuchamos el concierto. Y llegamos a ir al final, nada más para distraernos realmente. Y estuvo muy bueno, ¿no? Sí. El concierto, lo poquito que vimos, estuvo muy bueno. Pues, sí, eso fue algo triste. ¿Qué? Perdón, cambiando de tema, ¿qué otro partido vimos? Yana, ¿te acuerdas muy bien? Bueno, hubo otro partido que estaba incluido. Sí, pero eso te lo digo en algunos segunditos, por favor. Ok. Pues, nos tocó ver también otro partido, que fue Italia-Costa Rica, que sí fue bueno, pero obviamente no tan atractivo para nosotros que el de México, porque obviamente no se involucra uno tanto. Pero teníamos otros boletos de VIP, que ya nos pudimos entrar al estadio con las cervezas y con botana, y entonces sí nos gustó de esta parte. Y además, pues, el primer partido nos tocó en Fortaleza y el segundo luego en Recife. Entonces ya se movió el crucero. Bueno, obviamente había un buen de historias chistosas, porque la gente estaba festejando y estaba cantando, y también estaban alegres, ¿no?, por lo que tomaron. Y me acuerdo de una historia que dijo un señor, es que estaban cante, 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 del celito lindo a las tres de la mañana. Le dije, ya, le cantas una vez más y te voy a aventar tu celular al mar. Y dicho, hecho, volvieron a cantar y sí tiraron el celular. Pues y el último día, cuando nos tocó regresar ya otra vez a México, ya nos fuimos y pues nos tapamos con una persona. Dijo, ay, es que del crucero, ¿no? Primero recogieron nuestras maletas y luego fueron por nosotros. Ya se documentaron las maletas y todo. Y la persona dice, ay, es que yo tenía pasaporte en mi maleta. ¿Dónde la encuentro? Dijeron, no, 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 perdón, joven, pero ya no puede viajar. ¿Cómo no? Es que tengo allá su pasaporte. Pues no puede. El pasaporte ya está en el avión. Usted necesita el pasaporte para entrar. Tiene que quedarse en Brasil e ir a la embajada de México y pedir un pasaporte para poder viajar. Y el pobre no pudo viajar con nosotros por esta causa. Ya, se nos acaba el tiempo. Sí, ok. Pues les tengo un comentario. Si tienen muchas ganas de ir a este mundial que está a punto de empezar, hagan todo lo que se hace porque, por ejemplo, Soriana sí mandó la gente, la Coca-Cola, Gillette, ¿te acuerdas de alguno más? Digo, Corona. Sí, Corona también. Muchas compañías. Sí, muchas. Entonces participen en trivias, en raspaditos, en lo que sea y cómprense chamarrotas porque sí va a ser frío. Mi pregunta es, ¿ustedes cómo viven mundiales? Intentan ir allá a verlo, toman vacaciones para poder ver los más partidos posibles, ven luego las repeticiones, no les soportan. ¿Qué hacen? ¿Faltan al trabajo? Sí, pues si Diego tiene otra pregunta, ya no voy a comentario en comentarios, pero Diego, ¿de cómo se evalúan o cómo? No, su opinión de cómo nos fue el mundial pasado y cómo nos dirá este próximo mundial. Allá se van a echar la plática con Diego. Pues vamos a echar muchas poras para México en el mundial que está a punto de llegar. Rusia 2018. Sí, nos vemos aquí. Bye.